Hola que tal mi gente chévere, saludos, estamos acá en la provincia del Chimborazo Estamos viajando para cañar, como siempre acá con el duro del volante Saludos, saludos a las pinas, ya nos estamos dirigiendo para cañar, saludos Ahí estamos, siempre con la mente positiva Perdonar, perdonar, para que más perdonar, para vivir sufriendo, para vivir llorando Perdonar, perdonar, para que más perdonar Amigos, llegamos a Palmira Mi pobre corazón, solo piensa en ti Mi pobre corazón, se enamoró de ti Mi pobre corazón, solo piensa en ti Mi triste corazón, la fecha de llorar, nunca nos guía sufrir ¿Qué tal? Estamos aquí en Charicando, entrada a las lagunas de Osogoche Por ahí está Osogoche Ahorita que se va a mintiar, ¿no? Estamos en Tiksan Tiksan Amigos, Universidad Estamos ya en la entrada de Alaucín. Aquí es la Baja de la Muerte. Hola, ¿qué tal, mi gente bonita? Quiero mandarles un saludo muy especial desde Ecuador para todo el mundo. Y agradecerle por todo el cariño que me han brindado y que me siguen brindando. Y bueno, saludos desde mi querido Cantón Alaucín. También voy a grabar un poquito y vamos también a deleitar los platos típicos de acá de Alaucín. Síganme viendo. Miren, ya estoy en el Cantón Alaucín. Bueno, es el que siempre vengo sino que no he grabado. Pero esta vez tomé la iniciativa de grabar dije, les voy a firmar para mi canal de YouTube. Vean, vean, mi herido cuando Gloria se marchó se humillan. No, no. No. Gracias por ver el video.